Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Ay amor ¡Yeah! ¡Suscríbete! ¡Eso! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, la, la ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías, no Si tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La Internacional Sonora Santanera No te quiero No te quiero No te quiero Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos Llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa Y mi sueño se hará realidad Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Y te juro corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr Música ¡Venga, esa sonora, Santanaro! Besaré tu hojita de rosa y mis sueños serán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr En La Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 ¡A bailar! Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave ¡Era! En La Boa ¡Saúl! En La Boa ¿Qué fue? En La Boa ¡Uh! En La Boa ¡Era! ¡Eso! Cultura del barrio Lo saben, lo saben De México pa'l mundo Lo saben, lo saben Y ya los rockeros Lo saben, lo saben Y los bailadores Lo saben, lo saben Y los guapachosos Lo saben, lo saben Los de la UNA Lo saben, lo saben Y los del poli Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben Y en todo el mundo Lo saben, lo saben ¡Eso! Loco Pachucote La sonora santanera En su sesenta aniversario De México pa'l mundo ¡Que viva la santanera! ¡Eso! 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 Pedacito de mi vida ¡Eso! Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida ¡Te quiero tanto! Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida ¡Te quiero tanto! Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida ¡Te quiero tanto! Pedacito de mi vida ¡Ay amor! ¡Qué linda es vivir la vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida ¡Te quiero tanto! Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida ¡Te quiero tanto! Pedacito de mi vida ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ya! ¡Ay amor! Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra No me pregunto para qué sirven las quemas Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, la, la ¡Ey! ¡Eso! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco ¡Eso! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! La Internacional Única Sonora Santanera Me dejaste, a mi casa, jamás me dijeron sianks siéntate la La segunda noche teagers Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos Llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa Y mi sueño se hará realidad Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Y te juro corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr ¡Suscríbete! ¡Venga, esa sonora, Santanara! Besaré tu hojita de rosa y mis sueños serán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr En La Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 ¡A bailar! Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave De la boa De la boa De la boa De la boa ¡Eso! Cultura del barrio, lo saben, lo saben De México pa'l mundo, lo saben, lo saben Y ya los rockeros, lo saben, lo saben Y los bailadores, lo saben, lo saben Y los guapachosos, lo saben, lo saben Los de la UNA, lo saben, lo saben Y los del poli, lo saben, lo saben Y la santanera, lo saben, lo saben Y en todo el mundo, lo saben, lo saben ¡Eso! ¡Coco Pachucote! La sonora santanera en su 60 aniversario De México pa'l mundo ¡Que viva la santanera! La sonora santanera en su 60 aniversario 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.